Levanta el ánimo amigo, que la vida te sostiene, que la vida no te deja, que la vida te da esperanza. Levanta tu vista al cielo, que lo miras desde el suelo, que aún estás respirando, que te puedes levantar y seguir andando. Gloria y amor a la tierra, respeto y cuido a la naturaleza, comprensión entre los pueblos, patria, religión y gloria. Ocupa tu tiempo, sueña, llénalo de ideas buenas, ideas que ayuden a la vida, creación de poesía y prosa. Anda tu camino sin dudas, salta barreras limpiamente, ayuda a quien tienes al lado, con ánimo levantado ya está, has ganado. Gloria y amor a la tierra, y amor a la tierra, respeto y cuido a la naturaleza, comprensión entre los pueblos, patria, religión y gloria. Ocupa tu tiempo, sueña, llénalo de ideas buenas, ideas que ayuden a la vida, creación de poesía y prosa. Anda tu camino sin dudas, salta barreras limpiamente, ayuda a quien tienes al lado, con ánimo levantado ya está, has ganado. Gloria y amor a la tierra, respeto y cuido a la naturaleza, comprensión entre los pueblos, patria, religión y gloria. Anda tu camino sin dudas, salta barreras limpiamente, ayuda a quien tienes al lado, con ánimo levantado ya está, ya has ganado.